La Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio del municipio tiene abierta la primera convocatoria de estímulos al talento creativo sonsoneño, el cual entregará 48 premios en diferentes categorías. Algunas de las líneas en las cuales los residentes del municipio pueden participar son literatura, artes escénicas, música, danzas y patrimonio. Se pretende con ello reconocer, valorar y difundir todo el talento y el patrimonio cultural del municipio. Por medio de él también se pretende reconocer y valorar todos estos artistas y personas que se desenvuelven en el área cultural. Pueden participar personas residentes en el municipio y sonsoneños, no pueden participar sonsoneños que no residan en el municipio, ni en las veredas ni en los corregimientos. Tampoco pueden participar funcionarios ni contratistas del municipio ni sus familiares en segundo grado de consanguinidad. Desde el pasado 14 de mayo están habilitadas las inscripciones y se cerrarán el próximo 30 de junio a las 6 de la tarde. Ahí también están las diferentes categorías, entonces que es desde infantil, prejuvenil, juvenil y mayores. Y ahí también están cada uno de los estímulos a los cuales son acreedores. Igual los trabajos se enviarían digamos en los videos, danza sería pues en el tema de contingencia sería una pareja y ya pues en fotografías y en videos. Igual ahí suben los anexos a la página donde está pues todo lo de la inscripción y donde se llenan todos los datos. Esta convocatoria busca que los diferentes procesos artísticos y culturales del municipio no se posterguen por la cancelación de muchas de las actividades programadas para el presente año. Para mayor información pueden encontrar en la página del municipio www.sonson-antioquia.gov.co Allí encontrarán un link con la imagen pues de la convocatoria y de allí se despliega entonces la mayor información para inscribirse, dejar todos sus datos y también los lineamientos y los estímulos de cada una de ellos y también otra información digamos para los menores de edad, para el permiso pues de los padres y recuerden entonces participar en esta convocatoria. Todos muy bienvenidos y esperamos pues que todos estén al pendiente, que puedan participar cada uno de los artistas en cada una de las líneas pues que estamos ofreciendo en esta convocatoria. Igualmente para quienes deseen participar en las diferentes categorías y líneas artísticas y tengan dudas, en la página en Facebook Cultura Sonson pueden encontrar información sobre las condiciones y requisitos para los participantes.